A través de redes sociales, el Apsips alertó de la unidad de protección civil y bomberos de Zapopan, Apsips, fueron víctimas de una mala broma el pasado viernes, 28 de diciembre, al recibir un llamado alertando sobre una víbora al interior del domicilio. A través de redes sociales, el Apsips alertó de una presunta víbora que se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Río Blanco, por lo que se movilizaron con un camión pesado para poder rescatar a la mujer que les había llamado nerviosamente minutos antes. Sin embargo, según relata José Luis Nava, bombero o chofer de la Apsips, en un vídeo compartido en la cuenta oficial de Twitter, al llegar al lugar de la emergencia y localizar al animal, uno de los integrantes se percató de que en realidad la víbora era un juguete de plástico que algún vecino dejó en la casa de la señora. Así lo relató José Luis Nava, al momento de hacer la investigación nos encontramos que se trataba de una broma de mal gusto, ya que lo que atendimos fue una culebra de plástico que se la pusieron en el jardín y la señora bastante preocupada solicitó el servicio. En palabras del coordinador de la Apsips, bromas como esta distraen recursos que en una situación real pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Vale la pena la broma? Cuando por esa razón nos soliciten ayuda y no podamos acudir, verán que no. Según reporta el portal de noticias Ataca, 9 de cada 10, llamadas al número de emergencias 911 en México son bromas, por lo que las autoridades solicitan evitar este tipo de acciones para salvar la vida de las personas que lo necesitan. Con información de Infobae, el informador y Twitter arroba un Thieves. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba un Thieves. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!